¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este espacio en el Instituto Morelense de Radio y Televisión que semana con semana ocupamos, dedicamos para conocer todo lo que es la agenda informativa, noticiosa, lo que llama la reflexión, la opinión pública, la disertación, por supuesto, de todos los temas que se refieren a los acontecimientos del país. Esto es causa y efecto y agradezco, por supuesto, el que nos acompañe a través de esta sintonía del canal de Morelos, Antena Aérea y los sistemas de cable. Irene Alcona, ¿cómo te va? Bien, Memo, muy amable. Leonardo, ¿cómo estás? Bien, Memo, saludos cordiales. Días interesantes, sin duda, los que han acontecido. Apenas ayer el presidente, bueno, los que nos ven en el estreno y los que nos ven en la semana, fue el comienzo del mes de septiembre con el mensaje del presidente. El fin de semana se habría entregado ya lo que es su sexto y último informe de gobierno. Y este, el último que da desde Palacio Nacional, que comentábamos antes de entrar al aire, que son mensajes ya con, este dejo de nostalgia, palabras en las que uno entiende que la despedida siempre es complicada para lograr concentrar en cada línea, en cada concepto, en cada tema de lo que se realizó durante estos seis años. La difícil manera de despedirse, Leonardo. Sí, claro, estuve, he seguido con puntualidad. La fuente política siempre me ha gustado, siempre he estado consciente de lo que he hecho en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la Asamblea de Representantes, los congresos estatales. Entonces, seguí de cerca los últimos tres años de Miguel de la Madrid, no había nostalgia, no había rencores, no había dolor. Era un presidente que se había liberado de la carga, que salía a gusto a los viajes internacionales, y al final recorrimos China, Japón, no sé cuántos lugares, Nueva York cada rato. Pero aquí viene la diferencia. Peña Nieto se ve a un joven entristecido. Peña Nieto se ve a un joven lastimado. Peña Nieto se da cuenta de que no pudo cumplir. Su informe de gobierno faraónico, ¿tú lo viste? Todavía, sí. Faraónico, su informe de gobierno, pues casi estoy viendo, perdón la expresión, hemos visto muchas películas del Reich, hemos visto cómo se movía Adolfo Hitler, hemos visto las campañas de publicidad política que manejaba Goebbels, y nos damos cuenta cuando aparecen las escenas de Palacio Nacional. Se acabó. Parece ser que el futuro presidente de México, que el Congreso de México, habrá de terminar con esas faraónicas reuniones de trabajo, y empezar el diálogo parlamentario entre el presidente y los demás poderes de la Unión. Son todavía unos meses los que restan, Irene, de esta administración. Creo que no podía ser diferente. El sello de la casa está. Se verá durante todas estas semanas. Y si bien comenta Leonardo, lo escuchamos, lo vimos en el último mensaje del presidente, se ha visto también en sus últimos eventos públicos incluso, cómo poder expresar que su concepto al inicio de la administración, uno, la gente tal vez no lo logró digerir del todo, y dos, pues sus mejores soldados le fallaron al señor presidente, ¿no? Efectivamente, Memo, porque a final de cuentas el paquete, la responsabilidad y todo el compromiso no era toda esta problemática, como dicen ahorita, ¿no? El país está hecho pedazos. Bueno, pues ese país hecho pedazos. Los discursos en el parlamentario que ya hablaremos, ¿no? Exacto, exacto. Pero ese país hecho pedazos no está hecho pedazos exclusivamente a partir de este sexenio, y todos lo sabemos, no viene de más atrás. Entonces, como tú dices, no hubo los acuerdos, no hubo los avances que se pensaban, y no vas a, lo que ya se venía deformando en muchos aspectos, en muchos sentidos, pues no lo iba él a poder recuperar o salvar. Entonces, bueno, pues dentro de lo que pudo ya empezó más bien a decir lo que se pudo hacer. Y enumerar todo lo que no se pudo hacer, ¿no? Entonces, finalmente, en honor a la verdad y no siendo, tratando de ser honesto, pues ahí tuvo que reconocer los grandes pendientes, ¿no? Como el tema de seguridad, por ejemplo, ¿no? Sí, que lo mismo él seguramente adquirió cuando Calderón concluyó su mandato, ¿no? El tema era seguridad, la incertidumbre que se veía en las comunidades, cada uno en su momento, digo, en este caso Peña Nieto en lista, todo lo que sí se pudo hacer, seguramente, y lo vimos, lo escuchamos, muy matizado lo que no se logró cumplir. Pero, ¿en verdad sí es un México diferente? Yo te lo preguntaría, Irene. Un México diferente al que ahorita estamos viviendo con respecto a cuando él empezó. De los años, sí, de hace seis años. Pues yo creo que no. Y creo que hasta con más cosas en contra del pueblo mismo, ¿no? Porque a final de cuentas la gente tiene ese pendiente de entrada, esa inseguridad tan obvia en todos los niveles de... En todos los sectores, además. En todos los sectores, en todos los niveles, esa falta de oportunidades, esas cosas que se vuelven a quedar en pura promesa. Sí. Y entonces, a final de cuentas, siento que no se vio ese avance tal como la gente lo esperaba. Y qué más ejemplo que la gente, pues ahora apostara por otro... Por otro... Por otro opción, la alternancia. Y ahí está la respuesta. ¿Con todas las reformas? En las reformas, Rocio Nale, diputada federal en la anterior legislatura, senadora de la República hoy por hoy, y quizá mañana pasado, secretaria de Energía. Rocio Nale hace una cita puntual. Hicieron tanto ruido con lo de la reforma energética para darnos gasolina a 20 pesos el litro. Hicieron tanto escándalo con la reforma energética, diciendo que en el 2018, México estaría produciendo, como en los años antiguos, 3 millones diarios de barriles de crudo. Hoy no tenemos ni la mitad. Hoy importamos casi todo el gas. Hoy importamos todas las gasolinas. Hoy importamos petroquímicos. ¿Qué ocurrió con el sexenio? Se les fue de las manos. Se les fue de las manos en obras monumentales que ya estarán los contralores checando. Un aeropuerto que defienden y que se habla de miles de millones de pesos a fondo perdido. Obras incompletas. Obras en donde un gobernador lleva al futuro presidente, filman la fachada del gran hospital inaugurado, entran y es un cáscaro. Vamos a seguir con todo esto, el recuento que deja a partir de lo que compartió en uno de los últimos mensajes a nivel nacional Enrique Peña Nieto en su sexto y último informe de gobierno, de actividades, esto de las reformas y por supuesto todo lo que sucedió con la instalación y la apertura de la nueva legislatura, tanto en el ámbito federal como en el local porque más o menos andamos en estos mismos tenores. Regresamos en Causa y Efecto y son breves los mensajes. Gracias por permanecer con nosotros, estamos de regreso aquí en Causa y Efecto a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión, en este espacio dedicado a la reflexión de todo lo que es la agenda nacional y estatal. Lo sucedido en este proceso de transición, en el marco sí ya de la culminación de administraciones, el presidente Enrique Peña Nieto ha entregado ya su sexto y último informe de gobierno, una ceremonia por cierto Irene, donde ya están invitados, sí, con todas las de la ley, los presidentes de ambas cámaras, la del Senado, la de la Cámara de Diputados, por supuesto los representantes que más adelante ocuparán ya sea una secretaría o algún tipo de embajada, no lo sé, ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también con sí el pendiente de la evaluación correspondiente a cada uno de estos hechos registrados tanto en el ámbito ejecutivo como en el legislativo, Leonardo, comentábamos algo, no le vamos a entrar tan a detalle de las reformas, hablabas de la energética, está por supuesto la reforma educativa que ya han marcado también como que agenda qué se hará con la reforma educativa, ha sido discurso de López Obrador que echará para atrás esta reforma o cuando menos someterla a revisión. Sí, lo que decía es que al final de cuentas se lo dijo estando frente a Peña Nieto, pues por un lado él la presume y en su resumen la exalta como un gran logro de su sexenio, pero el otro ya se le adelantó y le dijo pues a lo mejor si no la elimina al 100%, pues sí, ya dejó en claro que vamos viendo en qué sí. Aunque Elvester Gordillo ya dijo que también va para atrás, ¿no? Ah, también. Es muy simple, hay que ser puntuales, el gasto oneroso que realizó el gobierno de la República, el federal de la presidencia de la República para hacernos creer sobre las reformas estructurales nos llevó a aceptar una reforma educativa que pensamos que sería de primer mundo, no es tal, no es tal porque se circunscribió a desbaratar a los grupos antagónicos como es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, la CENTE, a mantener el monigote que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con la estructura burocrática que tiene, con los líderes de siempre, gente que estuvo con Elvester Gordillo. ¿Qué ocurrió? Pues en cualquier salón de clase nos van a decir que lastimaron a los maestros, en cualquier sección del CENTE nos dirán que le están descontando los salarios a otros. Lo que debieron hacer es una reforma obrero-patronal, laboral, modificar el 123, el artículo 123 nos lleva a las relaciones obrero-patronales. El problema de la CENTE es con la situación que prevalece para con los maestros. Hoy vemos a los maestros de las ciudades bien, pero nos olvidamos de los maestros de provincia, de los maestros de la montaña, de los maestros de los pueblos pequeños. Nos olvidamos que hay escuelas que no tienen sanitarios, tienen fosas sépticas, tenemos televisiones en telesecundarias donde todavía no llega la electricidad. Y eso sin contar las que están afectadas por los sismos. Las que están afectadas por los sismos. La reforma educativa tiene que ser puntual. ¿Qué requiere la industria? ¿Qué requiere la empresa? ¿Qué requieren los servicios? ¿Qué hay que preparar? Vamos, hay que saber guisar para ir a trabajar a un restaurante. Hay que saber guisar para hacer un buen abuso. Y todo eso va a estar dentro de lo que es la glosa. En la glosa sí es que la hacen, por cierto. Yo creo que de alguna manera los diputados tendrán que meterse, porque es parte de esta auditoría, que al final de cuentas van a realizar de todo este resumen, de todo este trabajo que realiza, y que les servirá, yo creo, como referente, y a Andrés Manuel López Obrador y a todo este equipo de transición, para poder hacer estos contrastes, cotejar qué tanto en verdad de lo que está en papel se ve en los hechos, qué tanto en lo físico pueden encontrarse. Y esto da pie a recuperar lo que surgió el fin de semana, una instalación de un congreso de la Unión muy sui generis, ¿no? Digo, uno por los personajes, muchos comentarios se vieron en redes sociales, nos remontamos a los años 80 con los personajes que se observan de nueva cuenta ocupando curules, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en la presidencia Porfirio Muñoz Ledo, con sus características, todo un personaje, llamando la atención a propios y extraños, haciendo valer lo que finalmente el presidente... ¿Qué dice el reglamento del Congreso? El Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y el Senado de la República tienen un reglamento interior. ¿Cómo vas a hacerlo valer? Y bueno, de esto, ¿a qué se estará enfrentando, a final de cuentas, una sociedad que tiene todavía, hasta estas alturas, la esperanza depositada de que en verdad vendrá esa cuarta transformación del país? Creo que están obligados, ¿no, Memo? Porque a final de cuentas, eso es lo que se está pidiendo, que se trabaje diferente, que se trabaje con honestidad, que se trabaje con claridad, ¿no? Entonces, a final de cuentas, en la mañana veníamos escuchando precisamente a Rocío Nale, que decía que, bueno, al menos en la de reforma energética, dice, bueno, de entrada nosotros vamos a dar un chance unos dos años, dice, para ver qué funciona, no llegamos de entrada a quitarla al 100%. Estamos viendo qué es lo que sí sirve. Entonces, tanto en ese sector como en todos los sectores, pues entonces ya no queda más que empezar a trabajar. Empezar a trabajar porque, dice, ya nos quitamos de poses, de otras maneras, como se venía haciendo la política, se festeja el que va a ver otra vez ese trato más cercano con el pueblo, que es lo que la gente como que añora y a la vez se siente resentida, ¿no? Porque si yo soy el que te estoy haciendo llegar a un curul, porque a final de cuentas nunca ya tienen ese contacto con la población, si la población es la que está... Sí, claro, y además la reconciliación, ¿no? Digo, el mismo López Obrador ha dicho, pues con estos mensajes, vayamos a la reconciliación, entonces. La circunstancia es importante. El pueblo se cansó de corrupción. El pueblo se cansó de ver a funcionarios en camionetas blindadas, de ver de ser inaccesibles para los problemas nacionales. El pueblo se cansó de los salarios de miseria que se ganan, el salario mínimo que no alcanza para nada. Estaba yo haciendo una recapitulación, hace 50 años con un salario mínimo comprabas, voy a ser estúpido si ustedes lo quieren, 20, 30 Coca-Colas, perdón la marca. En la actualidad no compras ni 5 ni 6, ¿eh? Es tan variable. Hay que hacer un doble esfuerzo, triple esfuerzo, para poder pagar la renta. Hay que hacer un doble, triple esfuerzo, porque ya no hay familias que puedan soportar el padre, la madre y los hijos con un salario. Ya no, o trabaja la mamá o trabaja el papá y trabajan los hijos. Es lo que quiere cambiar López Obrador. Quitar los supersalarios. Estábamos viendo el escándalo de la Cámara de Diputados Federal. Sí. Dos millones al mes de los diputados, cuando un obrero con mucho trabajo gana 4 o 5 mil pesos. Digo, quizá los mismos empleados de servicios de limpieza, ¿no?, de las mismas cámaras. Los jóvenes que van a las empresas multinacionales que les pagan 15 pesos la hora, cuando en Estados Unidos pagan 7, 8, 14, 15 dólares la hora. Vamos a la pausa mensajes y regresamos con más aquí en Causa y Efecto. Es breve el corte y regresamos. De vuelta con ustedes aquí en Causa y Efecto, y que además les recordamos de podernos acompañar en estos programas de estreno. Tenemos durante la semana las respectivas retransmisiones, material que también pueden encontrar en la página del Instituto Morelense de Radio y Televisión, en www.imryt.org. También pueden conocer de lo que hacemos, además de estas conducciones, en otras actividades. Leonardo, ¿dónde pueden leer? ¿Dónde pueden escribir también? Desde luego la columna Causa y Efecto en hombresdelpoder.com, y en énfasis de Hidalgo, que me hace favor de publicarla. Hay otros, me he dado cuenta que aparecen en otros medios. Qué bien. Irene. Sí, en www.puntoporpunto, con la columna Hablemos de Cáncer sin Miedo, en www.mexicampo, y asturismo, www.comasturismo. Bueno, ahí está donde tanto Irene como Leonardo pueden leer, y su servidor aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Bueno, en este último bloque, recuperamos un poco de lo que sucedió el fin de semana con la instalación y apertura del periodo ordinario de sesiones. Pues ya prácticamente Senado y Cámara de Diputados entrarán ya de lleno a todos sus pendientes. En siguientes programas abordamos, pero lo cierto es que la conformación de estas cámaras, incluida la de Morelos, donde en principio hay que destacar, la mayoría son de los 20 legisladores, 20 son, 14 son mujeres, hay una gran mayoría. Creo que todavía en la Cámara y en el Senado habría que hacer algunos ajustes, pero ahí va como paritario, que ese es uno de los puntos a destacar. Pero, ¿esto alcanzará ciertamente para llegar a los acuerdos? Mucha esperanza también se tiene en las mujeres, ¿no? Bueno, las mujeres no es inteligente que el hombre, eso no me queda la menor duda. En el Japón hay que recordar que las mujeres son las que alcanzan la madurez de la edad con la estabilidad económica, la estabilidad emocional y la estabilidad en todo. Y el hombre suele ir en decadencia. Bien, ¿por qué lo digo? Porque finalmente se alcanza en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, casi la paridad de 50-50. ¿Qué quiere decir? Que ahora las mujeres van a estar ahí. Han estado siempre. Y Figenia Martínez de Navarrete, perdón, Y Figenia Martínez se divorció hace mucho del señor Navarrete. Y Figenia es una mujer talentosa, inteligente, brillante. Y como ella y muchas, José Fina Vázquez Mota, me parece que llega al Senado de la República. Delfina Gómez está en el Senado de la República. ¿Por qué Delfina? Pues si nada más déjeme decirle que... La misma Patricia Mercado, ¿no? Delfina, en la votación por partido político para el Estado de México, gana más votos que Alfredo del Mazo con su partido político. La gente quiere a las mujeres porque se supone que es la mujer la que siempre ha mantenido la economía familiar, que es la más difícil de todas. Que es la mujer la que ha llevado al hombre, al que finalmente es presidente o quien sea, de la mano en la educación. La mujer finalmente ha alcanzado espacios importantes en la ciencia, en la cultura, en la literatura, en todos los ámbitos. Finalmente, yo creo que cuando caminemos en la historia, llegó tarde en México la mujer al Congreso, pero va a llegar, y Morelos va a ser la muestra, va a llegar con todo a ser leyes humanas. Bueno, y además de eso, lo que en cuanto a decisión pueden tener, ¿no? Decisión de no permitir los cochupos, los actos de corrupción, que es lo que creo en teoría pudiera ya terminarse. Sí, Memo, dices bien que, por ejemplo, en el caso de las mujeres hay muchos... Qué bueno que ya se está dando esta igualdad de participación, de presencia en las cámaras de las mujeres. Todavía se han hecho muchas cosas, como dice Leonardo, pero todavía hay muchos pendientes, sobre todo en la parte que ellos dicen de salarios. Dicen, bueno, tenemos que... Ok, tengo tal cargo, pero al final de cuentas tengo más responsabilidad que el hombre, y al final de cuentas los salarios siguen siendo menores. Esa parte y todo lo que tiene que ver con, pues, de entrada esos valores que todavía tiene la mujer muy bien plantados, muy bien puestos, y en relación a eso, yo creo que sí se van a tener que... Sí se van a estar viendo leyes más humanas, ¿no? Humanas y tal vez sensibles, ¿no? En cuanto a temas tan delicados, sí los asuntos de seguridad, sí los temas de la economía, y saber en qué momento se ve la mano, finalmente, de la mujer, y no por dócil o de ninguna manera, para quien estoy equivocadamente tienen estos conceptos, sino de que incluso con prontitud pueden salir adelante todos estos grandes pendientes que están quedando. Sí, hay que recordar, alguien me mencionó la otra vez, Elvester Gordillo. Sí, Elvester, es una de los 5 mil líderes sindicales, y de los otros 5 mil que no hemos visto cómo viven, cómo manejan sus sindicales o cómo son. Sí, bueno. Elvester es una obra, una mujer de talento, la conozco personalmente, y negablemente tuvo un tropiezo, como muchos otros, de carácter político. El talento, insisto, de la mujer es valioso, hoy más que nunca. Ah, por cierto, en el Congreso los salarios son iguales para hombres y mujeres. ¿En el Congreso y de todas las otras áreas? Sí, hay que ver todo esto, ¿no? Cuando menos es lo que buscarán, tanto, o así ya lo anunciaron los coordinadores parlamentarios, tanto Ricardo Monreal en el Senado, como Mario Delgado, ¿no? En la Cámara de Diputados. En la Cámara es Porfirio. Sí, él es presidente, pero el coordinador. Ah, el grupo, de los grupos parlamentarios, sí. Sí, 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 los coordinadores. Sí, hay que recordar que son 5, 6 o 7, según el número de partidos, los coordinadores. Son los líderes de cada partido, que son nombrados por sus pares. Y hay que ver de qué manera les van a responder los otros grupos parlamentarios, porque una cosa es lo que puede hacer Morena, con su bancada. Sí, tiene todo. Sus aliados, pero, ¿y los demás? Tiene todo, porque acuérdense que fue en coalición, con la coalición rebasa, con todo rebasa. De entrada, solito, Morena tiene en la Cámara de Diputados 247 diputados, pero los partidos coaligados tienen otro tanto interesante. Es decir, sin problemas se modificarán las leyes. Pero ellos mismos han dicho, los legisladores, tanto senadores de Morena como diputados, que no se trata de ir a avasallar, van a modificar aquello que sea necesario. Y lo primero en donde yo creo que van a poner la atención es en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que mis compañeros aquí presentes sabrán que desde los años 70, 80, no ha variado el aumento del salario, siempre va con la inflación. Ergo, no hemos ganado más que antes. Un litro de aceite cuesta más tiempo en horas de trabajo que lo que costaba hace 20, 30 años. Bueno, ya nos lo van a modificar. Vamos, la próxima semana ya abordamos un poco más sobre la conformación de la Cámara, los temas, las posturas que están asumiendo, porque de ahí también será como preparar el camino para cuando ya Andrés Manuel López Obrador, en diciembre, asuma la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Nos vamos, Irene, nos recuerdas, por favor, donde te pueden escribir o donde te pueden leer. Sí, www.punto por punto, con la columna Hablemos de Cáncer Sin Miedo, www.mexicampo.com y www.asturismo.com. Leonardo, por favor. Para efectos de quienes gustan de la música, el teatro, la parte cultural, expresión es arte. Es un noticiario digital que toma esos temas y la columna Causa y Efecto. Bueno, ahí está. Y en las redes sociales, por supuesto, ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Causa y Efecto. La próxima semana tenemos otro episodio más, así que atentos a lo que les estaremos compartiendo a través de las señales de los medios públicos de Morelos. Soy Guillermo Correa y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias.